Bueno, buenas noches a todos. Se inicia la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento del Burgo de Osma, Ciudad de Osma, hoy día 14 de septiembre, a las 21 horas. Primer punto del día, aprobación si procede de las actas de las siguientes sesiones. Pleno ordinario del día 2 de marzo del 2020 y pleno extraordinario del 6 de julio del 2020. Se quedan aprobadas, si no hay ninguna alegación. Pasamos al punto número 2, excepción del cuarto trimestre de la tasa de basura industrial. Vista la solicitud de la declaración de exención de varias tarifas de la tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras correspondiente al cuarto trimestre del presente ejercicio del 2020 formulada por el Ayuntamiento del Burgo de Osma, Ciudad de Osma, visto el informe de los servicios técnicos sobre su procedencia de fecha 7 de septiembre del 2020. Examinada la documentación que acompaña la solicitud de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley de Bases del Régimen Local, esta Alcaldía propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Declarar exento el cuarto trimestre de las tarifas correspondientes al artículo 8 de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras y, en particular, de comercios en general, oficinas e industrias, fruterías, pescaderías, carnicerías y pequeños comercios de alimentación y bebidas. Tiene la palabra el portavoz de la Plataforma del Pueblo Soliano. Muy bien, pues muchas gracias, alcalde. Nuestro grupo en la Comisión Informativa de Hacienda de esta semana, o de la pasada semana, mejor dicho, apoyó esta posición de eliminar la tasa del cuarto trimestre de la basura a la industria, al sector industrial del comercio e industrias del municipio de Alburgo de Oma, Ciudad de Osma, y no tiene ningún reparo a la hora de valorarlo, estimarlo y defenderlo y apoyarlo, como estamos viendo aquí. Aquí se marca la línea de lo que nuestro grupo ya planteó, ustedes lo recordarán muy bien, el pasado año 2019, con la convocatoria de un pleno extraordinario, en el que solicitábamos la bonificación del 20% de las tasas y de los impuestos de este municipio, e incluso en la propuesta que le enviamos al señor alcalde en el pasado mes de abril, en el que también le pedíamos que, dada la situación que estábamos viviendo de coyuntura económica complicada, con el COVID que estamos viviendo, y dada la buena situación económica que tiene el Ayuntamiento de Olburgo, pues también se tuviera en cuenta la posibilidad de exonerar, de no cobrar los impuestos, tanto de contribución urbana como de reústica, como de impuesto a actividades económicas, como impuesto de vehículos, incluso hablábamos de la eliminación de la tasa de un trimestre, de todo el completo, de lo que es agua, basura, alcantarillado, depuración, etc. Bueno, al final, en alguna cosa ustedes nos han hecho caso, que es en la eliminación de esta tasa de basura al sector industrial, muy a pesar de los informes, porque evidentemente esto tiene un informe negativo de secretaría y de intervención de este ayuntamiento, como también lo tenían las propuestas que hacía nuestro grupo, también tenían informes negativos, y en aquel discurso nosotros le decíamos al grupo que está gobernando este ayuntamiento, a los dos grupos que están gobernando este ayuntamiento, que todas estas cuestiones son de voluntad política, son de decisión política. Y hoy se demuestra, hoy traemos al Pleno la aprobación de la eliminación de la tasa del cuarto trimestre de basura para el sector del comercio e industria de Burgos de Osma, con informes negativos, tanto de la secretaría general, que es su obligación, o de la intervención de este ayuntamiento, que también es su obligación. Por tanto, queda demostrado que cuando hay voluntad política de poder hacer las cosas, se hace. Esto, crean ustedes, que no es ninguna reprobación, ninguna reprobación ni tampoco el sentirnos a disgusto. Estamos contentos con la decisión que se toma, la vamos a defender, la vamos a valorar, pero sí que les pedimos que se continúe por este camino, que se continúe por este camino, con la posibilidad de poder estudiar, porque sí que es cierto que también quedamos con la posibilidad de podernos reunir para tratar este tema, ver un poco la situación económica, ver un poco cómo podía afectar a los ingresos municipales, etcétera. Pero, claro, la situación económica del ayuntamiento es bastante buena. Es un ayuntamiento sin endeudamiento público y un ayuntamiento que tiene unos remanentes de tesorería de algo más de 6 millones y medio de euros, más de lo que es el presupuesto aprobado para este año 2020. Por tanto, yo creo que esas cifras dan lugar a que pudiéramos hacer políticas que en este momento le interesa al ciudadano, al contribuyente. Con esta decisión que aprueba nuestro grupo, que apoyará, se reduce y se elimina el que pague en la tasa de basura el sector industrial y comercial, no el doméstico, no los domicilios, no los particulares. Con lo cual, bueno, hacemos un esfuerzo, pero sí que le pido, señor Cobo, a usted y a los grupos que gobiernan este ayuntamiento, que tienen nuestro apoyo en el caso de que quieran continuar por este camino. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Pardo. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista, señor Navas. Sí, buenas. Muchas gracias, señor alcalde. Hacer varias puntualizaciones en este sentido, porque, sinceramente, es una unificación. Hay que adjetivar la palabra industrial, que en la situación en la que hemos vivido, creo que el sector industrial es el que más afectado ha estado. El sector industrial, el sector de, podríamos llamar, empleador, que son los que han tenido que cerrar los negocios y tienen que cerrar la forma, su modus vivendi, porque no ha podido, evidentemente, con el COVID poder trabajar. Así como los asalariados, han podido todos trabajar y no ha tenido ningún problema. En ese sentido, ha sido una medida excepcional. La coyuntura nos ha obligado a ello y, por eso, hemos hecho la excepción al cobro del cuarto trimestre en la tasa de basura industrial. Es una iniciativa propia de este equipo de Gobierno, no ha hecho caso a nadie ni a ninguna carta de estas que ustedes proponían en su programa electoral y creo que ha sido una iniciativa muy acertada por la que vamos a apoyarla. Y la apoyamos incluso con el informe negativo de los técnicos, porque los técnicos están haciendo su trabajo y su trabajo es cumplir con la ley. No podrían hacer una medida política, avalarla cumpliendo su condición de funcionario revisor de las actuaciones que se hacen en política. Y creo que con esto este equipo de Gobierno está ayudando al sector industrial, al sector empleador y al sector que genera empleo y genera trabajo en el municipio. Y cuando habla usted de los remanentes de tesorería y habla de esa carta a los reyes, ese órdago, pues bien sabe usted, luego más adelante lo veremos en la moción que ya no tiene ningún sentido, que esos remanentes no se pueden tocar. Si dejamos de cobrar impuestos y dejamos de ingresar dinero en este ayuntamiento, si además los remanentes de seis millones y medio de los que usted está haciendo mención y que hay una noticia hoy que se podrá utilizar los superávit del año 18 y del año 19, aún tendríamos algo más de dinero. Pero creo que hablar de remanentes de seis millones y medio es muy, muy, muy poquito acertado y llevar al engaño a la gente que está escuchando sus palabras en este pleno. Con eso, el Partido Socialista, con esta iniciativa, la va a apoyar y estamos, como el equipo de Gobierno, a favor de eliminar esta tasa industrial. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Navas. Tiene la palabra el señor Cuesta. Gracias, señor Cuesta. No sé cuántos plenos que voluntad política sí que tenemos. Lo que pasa es que, aparte de la voluntad política, hay que tener voluntad dentro de la legalidad. Usted es la tercera o la cuarta vez que viene aquí hablándonos del 20% de IBI. Pero si no es que no tengamos voluntad política. Si yo le he dicho ya aquí no sé cuántas veces que a nosotros nos gustaría bajarle un 40%, no un 20, un 40, un 50. Pero es que no es viable. Yo, acaba de decir usted, que sigamos por el camino de escuchar. Yo le devuelvo la pelota. Ahora, nosotros siempre escuchamos, siempre y cuando la oposición sea constructiva, como está empezando a ser. Yo alabo que usted esté empezando a hacer oposición constructiva después de un año y pico y siempre que así sea, nosotros tendrá la mano tendida y conversaremos y dialogaremos todo lo que haga falta. Pero siempre y cuando esa oposición sea constructiva, que, lógicamente, hasta hace un tiempo no lo ha sido. Nuestro voto va a ser a favor. Muchas gracias, señor Cuesta. Tienes la palabra, señor Pardo. Muchas gracias, señor alcalde. Únicamente por darle una respuesta dentro de esa tónica y tono relativamente positivo que tenemos en este pleno, como ha dicho el señor Cuesta, de carácter constructivo, en el que algunas palabras, pues bueno, pues no se entienden muy bien, como lo que dice el portavoz del Partido Socialista, de Carta a los Reyes Magos. Vamos a ver, ¿es cierto que este ayuntamiento tiene seis millones y medio de euros de remanente? ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. ¿Están públicas cuentas, exactamente? ¿Es cierto que este ayuntamiento no tiene endeudamiento? Es cierto. ¿Es cierto que es con esa situación económica este ayuntamiento tenía la posibilidad legal de poder utilizar el remanente para esta o para otras operaciones de inversión o de lo que... Por supuesto. ¿Es cierto que estamos aprobando la exoneración de una tasa con informes en contra, que es su obligación de los trenes municipales? Es cierto. ¿Es cierto que tendríamos también informes negativos en el caso de que hubiéramos atendido la carta a los Reyes Magos que usted dice? También, pero es voluntad política. Por tanto, se puede hacer, es posible, es voluntad política y el mismo informe que tenemos negativo le tendríamos en la otra misma posición. Por tanto, créame que es una posición constructiva, como decía el señor Cuesta, es nuestra idea y es lo que haríamos nosotros si gobernáramos este ayuntamiento. Entonces, creo que nadie nos puede poner en entredicho el que no podamos plantear en este pleno donde están los representantes de todos los vecinos de este pueblo cuáles son las ideas de estos representantes concejales en este pleno del ayuntamiento. Esa sería nuestra postura y, evidentemente, lo vamos a decir a los cuatro vientos porque es nuestra obligación y nos lo creemos. No es hacer política, no es hacer política inconstructiva, sino plantear de que se puede hacer y que sería un buen momento de la historia de este pueblo, de este país en el que estamos viviendo, de poder resolver esa situación dada la buena situación económica que tiene el ayuntamiento. No es ninguna carta a los Reyes Magos, es la realidad y se puede, igual que se puede, exonerar esta tasa con el acuerdo que haremos aquí esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pardo. Bueno. Señor Navas, ¿dónde la réplica? Con su permiso, señor alcalde, muchas gracias. Me quedo con la voluntad constructiva de la oposición y me quedo con esta capacidad del equipo de gobierno de ser capaz de bajar estas tasas de basura al sector industrial y me quedo con la buena voluntad del equipo de gobierno de hacer, construir e ir siempre por el camino que más beneficia a los ciudadanos, a los burgenses, osomenses, de los pueblos agregados, siempre con la verdad por delante, sin hacer órdagos ni mirar un brindis al sol. Me quedo con lo constructivo y con lo positivo de mi intervención. Muchas gracias, señor Pardo. Muchas gracias. Gracias, señor Navas. No hay ningún problema. Bueno, yo creo que evidentemente se agradece la disposición de esta corporación en el grado de cooperación, en este caso político, que se ha tenido como propuesta. Hay que dejar claro, yo creo, que la ciudadanía del Burgo de Osma, que la propuesta que hoy hemos traído a pleno, que es la exención del cuarto trimestre de la tasa de basura, se plantea, puesto que la empresa concesionaria en su momento como una medida, una medida de ayuda más después de esta situación vivida, esta situación de alarma, que todavía continúa y que evidentemente está dejando resquicios económicos en la sociedad, no solamente en la burgense, sino a nivel nacional, incluso mundial. De cualquier manera, vuelvo a decir, es un aporte, un aporte por parte de esta, entiendo que de este equipo de gobierno, con el apoyo, en este caso también, de los miembros de la Plataforma del Pueblo Soriano, como parte de la Corporación Municipal, de la cual, evidentemente, agradecemos, pero yo creo que los escenarios son completamente diferentes de los que estamos planteando aquí con respecto a la propuesta del IBI. La comparativa, evidentemente, en que cuando hay voluntad política, incluso con informes en contra, contradictorios, por parte de los técnicos de este ayuntamiento, se pueden llevar adelante, sí, pero dentro de una lógica, señor Pardo. Vamos a agregar, hay que dejar muy claro que la propuesta para el tema del IBI, lo han tenido ustedes en su propia mano durante las legislaturas que han estado gobernando, esta casa consistorial, y por algún motivo o por otro, no se ha hecho. Entonces, yo creo que no hay una voluntad política cuando ese planteamiento se trae a una nueva corporación municipal, prácticamente en el segundo pleno, con ese titular de la bajada del 20%, o la exención del 20% en el impuesto de bienes inmuebles. Este ayuntamiento, yo creo que la corporación, yo creo que el equipo de gobierno ya está trabajando para intentar que nuestros ciudadanos paguen justamente sobre esos bienes inmuebles, con algunas modificaciones. De hecho, incluso, ya hay propuestas por parte de la Junta en cuanto a catalogaciones de las referencias, en este caso, de los bienes rústicos urbanos y demás. Pero, vuelvo a decir, no tiene, yo creo que no es una comparativa lógica y no creo que venga muy a cuento en este pleno. Evidentemente, vuelvo a repetir, es un gran hito de arena por parte de este equipo de gobierno más como apoyo a la ciudadanía y a los sectores, en este caso, más afectados. Entendíamos que, además, esta crisis no ha afectado del mismo modo a todo el mundo. Por lo tanto, hay que tener muchísima mano izquierda, y perdónenme la expresión, para ser equitativos en cuanto al reparto, en este caso, de los beneficios que podamos plantear desde este ayuntamiento. No solamente este, hay muchos otros, y evidentemente, el que usted me hablaba no tenía tampoco mucho criterio, a pesar de la solvencia y, digamos, y del planteamiento remanente de tesorería de este ayuntamiento. A pesar de tener un remanente de tesorería, que eso está publicado, y como usted bien dice, no se ha mentido, son seis millones y medio de euros, no podemos plantear un recorte de ingresos de dos millones trescientos mil euros en este ayuntamiento del capítulo único. Uno, recortar todos los ingresos por la situación que estamos viviendo. Pero ¿hasta cuándo va a durar esta situación, señor Partos? Esta situación no va a ser un año. Tenemos que ir con mucho tiento, con mucho cuidado, e intentando, vuelvo a repetir, ayudar a quien más lo necesita y cuando más se necesita. Esa cautela que usted, además, nos pidió en su momento, al principio, para acoger y ser ahorradores y no malgastadores con respecto a los ahorros de los ciudadanos, precisamente es uno de los planteamientos que hoy venimos. Ayudar a quien lo necesita y cuando lo necesita. De cualquier manera, vuelvo a repetir, hoy estamos votando o aprobando una exención de ese cuarto trimestre que va, además, de la mano, concretamente, del planteamiento que ya hizo la empresa concesionaria para aquellos locales comerciales que estuvieron cerrados durante el periodo de alarma, donde hubo un planteamiento, bajo mi punto de vista, muy lógico, de estimar contadores cero, mientras ese periodo de alarma estuviera vigente, puesto que no había habido consumo y no podía plantearse la posibilidad de hacer una estimación con consumos de trimestres anteriores. Por lo tanto, como ya he comentado, yo, en este caso, nosotros, los dos concejales no adscritos del tratamiento, votaremos a favor y, sobre todo, entendamos que en los siguientes plenos seguiremos trayendo alguna propuesta más, evidentemente, para que nuestro municipio cada vez tenga más ayudas por parte de este consistorio. Muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número tres. Moción del Ayuntamiento del Burgo de Osma, Ciudad de Osma, en la relación a la utilización por parte del Gobierno central del remanente de tesorería de las entidades locales. Moción que presenta por los concejales no adscritos y el Grupo Político de la Plataforma del Pueblo Soriano en el Ayuntamiento del Burgo de Osma, Ciudad de Osma, para instar al Gobierno de España a no apropiarse de los recursos de las entidades locales. Los concejales no adscritos y el Grupo Político de la Plataforma del Pueblo Soriano del Ayuntamiento del Burgo de Osma, Ciudad de Osma, conforme a lo previsto en el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, desea elevar a Pleno Municipal la siguiente propuesta, acuerdo-moción. Desde el inicio de la pandemia provocada por el virus COVID-19, las entidades locales pusieron en marcha medidas, adelantándose en muchos casos a las decisiones tomadas por el Gobierno central, para contener la expansión del virus y preservar la salud de los empleados públicos y vecinos. También fueron pioneras en implantar programas y ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia. El extraordinario esfuerzo realizado por los gobiernos locales, no se ha visto correspondido por el Gobierno de España que durante la fase más dura de la pandemia no destinó un solo euro a apoyar a las entidades locales en su lucha contra el virus y las negativas consecuencias del mismo. Ante esta situación, las entidades locales de todo el signo político, a través de los órganos de la Federación Española de Municipios y Provincias, y de los legítimos representantes de los españoles en el Congreso de los Diputados, han solicitado en reiteradas ocasiones durante los últimos meses al Gobierno de España medidas como poder disponer del 100% los remanentes de tesorería, sus ahorros, los ahorros de los vecinos, generados durante los últimos años para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar primero contra la pandemia y después contra la crisis sanitaria, social y económica derivada de la misma, sin poner en riesgo la capacidad financiera de la entidad local y siempre en coordinación con las comunidades autónomas y el Estado. Segundo, transferencia de una parte proporcional de los fondos europeos que reciba España a las entidades locales para poder compensar el impacto del COVID-19 en sus ingresos y en sus gastos presupuestarios. Tercero, creación de un fondo de 5.000 millones en ayudas directas e incondicionadas a las entidades locales y de fondos específicos por valor más de 1.000 millones de euros para compensar el déficit en los servicios del transporte público y para cubrir el coste de la colaboración de las entidades locales en la gestión del ingreso mínimo vital. En el mes de julio, el Gobierno de España presentó a la FEN una propuesta de acuerdo que no respondía a las necesidades y peticiones de las entidades locales. Excluía al mundo rural y a más de 3.000 entidades locales que han cerrado 2019 con deuda y no han tenido remanente tesorería positivo. Destruía la autonomía local reconocida en la Constitución y suponía un chantaje inaceptable a todos los ayuntamientos y diputaciones de nuestro país. La Junta de Gobierno de la FEM aprobó el 3 de agosto con los únicos votos a favor de los alcaldes socialistas más el voto de calidad del presidente de la FEM, el socialista Abel Caballero. Ninguna de las restantes fuerzas políticas con representación en este órgano directivo de la FEM apoyó esta propuesta. Partido Popular, Ciudadanos, Juspercat, votaron en contra y los socios del Gobierno de Sánchez, Izquierda Unida, se abstuvieron. El 3 de agosto fue un día tristemente histórico para la institución que representa y debe proteger los intereses de todas las entidades locales, puesto que por primera vez se rompía el consenso que siempre había presidido su actuación. El Consejo de Ministros, a pesar de la que la propuesta de acuerdo no constaba con el aval de la FEM, aprobó el 4 de agosto el Real Decreto Ley 27 barra 2020 del 4 de agosto, de medidas financieras de carácter extraordinario y urgente aplicables a las entidades locales, que mantienen los aspectos más lesivos de acuerdo, rechazando por la mayoría de los miembros que integran esta institución, y que incluso cambia las condiciones pactadas con los alcaldes socialistas de la FEM en el mismo día. El Gobierno ofrece un fondo de 5.000 millones de euros a ingresar en las entidades locales entre 2020 y 2021, totalmente condicionado, puesto que solamente se repartirá entre las entidades locales que entreguen al Gobierno la totalidad de sus remanentes de tesorería para gastos generales, A31 del 12 de 2019, mirolando por una serie de conceptos reseñados en el artículo 3.1 del Real Decreto Ley 27 barra 2020, durante 17 años desde el 2020 hasta el 2037. El cambio de que las entidades locales cedan todos los ahorros municipales, los ahorros de los vecinos y el Gobierno, les ofrece un fondo que supone solamente una pequeña parte de esos ahorros y que deberán emplear únicamente en las actuaciones definidas por el Gobierno el propio Real Decreto Ley 27 barra 2020. En resumen, una propuesta que esconde un chantaje inaceptable y que podría vulnerar los artículos 137 y 142 de la Constitución Española, que consagran los principios de autonomía, suficiencia financiera como base de la gestión de las entidades locales. Por lo expuesto, los concejales no adscritos del Ayuntamiento del Burgo de Osma, Ciudad de Osma y el Grupo Político de la Plataforma del Pueblo Soriano proponen el acuerdo y manifiestan, en el punto uno, el apoyo expreso del Ayuntamiento del Burgo de Osma al recurso de inconstitucionalidad que el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados presentará contra el Real Decreto Ley 27 barra 2020 para defender los intereses de todas las entidades locales y los ahorros de todos los vecinos. En el punto dos, el profundo rechazo de este Ayuntamiento al procedimiento negociador que el Gobierno de España ha mantenido con la FEN para lograr un acuerdo que diera una apariencia de apoyo unánime de las entidades locales, el Real Decreto Ley 27 2020. Un procedimiento en el que el Gobierno solamente ha negociado con los representantes socialistas y de Izquierda Unida Podemos, en la FEN, excluyendo al resto de fuerzas políticas con representación en dicha institución. En el punto tres, solicitar a los órganos competentes de la FEN la reprobación de a su presidente Abel Caballero por no transmitir con la debida diligencia ni transparencia información adecuada sobre las negociaciones con el Ministerio de Hacienda al resto de miembros de los órganos de Gobierno de la institución. No defender los intereses de las entidades locales, como está obligado a hacer por razón de su cargo, provocar con esta actitud que, por primera vez en la historia de la FEN, se rompa el consenso histórico que solía presidir los acuerdos de este organismo. En el punto cuatro, el compromiso del Ayuntamiento del Burgos de Osma con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera como herramienta que garantiza el correcto funcionamiento de las finanzas locales, que ha permitido a muchos ayuntamientos de España generar los ahorros que ahora reclama el Gobierno de la Nación. Punto cinco, y el profundo rechazo de este Ayuntamiento a cualquier medida del Gobierno de España tendente a apropiarse de los ahorros acumulados por los vecinos de los municipios españoles, tanto de forma directa como vía suscripción de préstamos de las entidades locales al Estado a devolver a largo plazo. Instar al Gobierno de España a respetar y garantizar la autonomía que la Constitución española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público que es de todos y cada uno de los españoles, no de un Gobierno en concreto. Que el Ministerio de Hacienda cumpla con la totalidad de acuerdos consensuados por todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Socialista, en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Evidentemente, dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno, a la ministra de Hacienda, a la ministra de la Política Territorial y Función Pública y los portavoces del Grupo Político, del Congreso, del Senado y de las Cortes de Castilla y León y de la Junta de Gobierno de la FEM. Esta es la moción que se presentó, lógicamente esta moción se presentó hace unos días, previos a la situación que hemos venido viviendo y a los últimos hechos que han acontecido en el Gobierno central. Por lo tanto, evidentemente, como venía en el punto del orden del día, yo me he remitido a leerla textualmente, como se presentó allí, y donde, evidentemente, cada uno de los grupos políticos ahora expondrán su propuesta a favor o en contra de la misma. Teniendo en cuenta que el grado de validez de esta moción, en su momento tuvo la fuerza que tuvo para ese cambio radical por parte del Gobierno central en esa gestión o en esa solicitud de gestión de los ahorros de las entidades locales y, por lo tanto, evidentemente, tenía que exponerlo como presidente de este pleno. Así que, si le parece, señor Pardo, tiene usted la palabra, si quiere aportar algo a este punto. Señor Navas, tiene usted la palabra. Sí, como bien has dicho, es una moción que ya no tiene ningún sentido. Bueno, no has pasado el trámite parlamentario y creo que es absurdo estar aquí hablando de algo que no tiene ningún sentido. Me parece que es perder el tiempo, sinceramente. Podría defenderla, podría no defenderla, pero yo creo que incluso votarla me parece también completamente absurdo. Si ustedes lo tienen a bien, pues la votan. Pero algo que ya ni está aprobado, ni va a funcionar, ni va a salir adelante, pues creo que no tiene ningún sentido. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Navas. Señor Cuesta, tiene usted la palabra. Podríamos pensar que este punto a día de hoy ya no tiene ningún sentido, pero creo que los vecinos del Burgo de Osma deben saber un poco a nivel general lo que ha ocurrido. Pedro Sánchez, el presidente de este Gobierno, tenía previsto hace unos meses llevarse los ahorros de los ayuntamientos de este país. Eso, por suerte, como habéis dicho, ya no va a poder ser, porque en el Congreso no ha contado con el apoyo suficiente. De hecho, este señor, señor, y permítaseme decir, que lamenta profundamente la muerte de Letarra, que asesinó, entre otros, a Miguel Ángel Blanco, solo ha contado con el apoyo del demócrata Pablo Iglesias. Esa medida que Pedro y Pablo, Pablo y Pedro, tanto monta, monta tanto, pretendían tomar, premiaba a unos ayuntamientos y castigaba a otros. Lógicamente, premiaba a los ayuntamientos que han gastado sin medida, que han despilfarrado, que no han ahorrado y que están endeudados. No es muy difícil saber qué color político gobierna en esos ayuntamientos. Y, por otro lado, castigaba a los ayuntamientos que han sabido gestionar sus recursos, que no han despilfarrado, que han ahorrado y que tienen remanente. Tampoco es muy difícil saber qué color político gobiernan estos ayuntamientos. El ayuntamiento del Burgo de Osma se encuentra entre estos últimos ayuntamientos que Pedro Sánchez quería castigar por su buena gestión económica, por haber hecho las cosas bien, por tener remanente y por no estar endeudados. Los concejales no adscritos de este ayuntamiento, don Miguel Cobo y don Luis Cuesta, prepararon una moción para evitar que el Gobierno central se apropiase del remanente de tesorería de este ayuntamiento. Pedimos el apoyo a los otros dos partidos, a la PPESO y al PSOE, que se unieran en esta moción con nosotros. La PPESO, sus cinco concejales, Antonio Pardo, Elías Alonso, Pilar Monge, Marcelino Romero y Bárbara Camaño, nos apoyaron y firmaron conjuntamente con nosotros dicha moción. El PSOE se negó a apoyar dicha moción, lo cual lamentamos profundamente. Eso es lo que ha pasado. Muchas gracias, señor Cuesta. No sé si alguien quiere aportar algo más al respecto. Podríamos estar aquí tres horas hablando de lo mismo y creo que no tiene ningún sentido, y echarleña al fuego y simplemente un inciso, un inciso sin entrar en la moción, un inciso que no va a ninguna parte, un inciso que se está hablando ahora mismo en el Parlamento, que se está hablando de un partido que aquí no está representado, que es el Partido Popular, que está hablando de repartir los 140.000 millones que vienen de Europa con un criterio único y exclusivamente poblacional. Con ese criterio poblacional, creo que comunidades como Aragón y Castilla y León se van a ver muy afectadas y dentro de esas comunidades, provincias como la provincia de Soria, se va a ver muy afectada en ese reparto. Esperemos que no sea así y nada más. No quiero entrar en debate de la moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Navas. ¿Algo que aportar, señor Cuesta? Sí, creo que está entrando en una dinámica partidista a nivel nacional. Aquí estamos en el municipio del Burgo de Osma. Nosotros, de hecho, nos hemos salido de un partido porque somos más municipalistas que partidistas. Va a ser muy difícil que los ciudadanos del Burgo de Osma, ciudad de Osma, entiendan su postura. No es fácil comprender que unos concejales del Ayuntamiento no se opongan a que el Gobierno central, aunque sea de su mismo signo político, se lleve en el remanente de tesorería de esta casa consistorial. Un remanente que no se nos permitía destinar a nuestros vecinos, ni siquiera en estos duros momentos. Espero que el motivo por el cual no han apoyado esta moción no sea órdenes de partido. Porque si ustedes han antepuesto las directrices de su partido, el PSOE, al bienestar de los vecinos del Burgo de Osma, créame que habrán cometido un grave error. Si esta decisión la ha tomado Luis Rey y usted actúa de una manera partidista, lo lamento enormemente. Y si no ha sido así, sino que ha sido usted quien ha tomado la decisión, entonces de verdad que lo lamento aún más. Lo lamento aún más. Gracias, señor Cuesta. Yo creo que he perdido hasta el turno de palabra ya después de esto porque tenía que cerrar yo la intervención. De cualquier manera, vuelvo a repetir, directrices o no por parte de los partidos, por encima de lo que es la Administración local, yo creo que la postulación por parte de los concejales de esta corporación municipal ha sido la que ha sido. Cada uno ha tenido con independencia, algunos al arraigo a su partido político o con la independencia a los criterios personales de los que cada uno entendíamos. Yo creo que en una situación más que lógica, entendíamos si así lo propusimos y lo hablamos, la propuesta de presentación de esta moción venía por donde venía y tenía que estar, evidentemente, planteada desde un ayuntamiento como el del Burgo de Osma, y respetando, evidentemente, las posturas por parte de otros grupos políticos tanto a favor, en este caso, como en contra. De cualquier manera, en el caso que, como comentaba el señor Navas, con respecto a la postulación por parte del Partido Popular con el reparto a su manera, a su manera, por un criterio poblacional de los 140.000 millones de euros, evidentemente, el hecho de que se haya planteado una propuesta, una moción en contra de que el Gobierno central utilice el remanente de tesorería de una Administración local, como es la del Burgo de Osma, no significa que no podamos estar en un momento dado en contra del planteamiento que nos hará el Partido Popular y, de hecho, cuando corresponda, así nos postularemos. Yo creo que es un poco el no tener ese sentido y, en ese caso, le doy la razón al señor Cuesta, el no tener una directriz creada por parte de unas siglas políticas, en este caso, y que, evidentemente, se plantee más una política, unos criterios municipalistas, como los nuestros. Por lo tanto, yo creo que, de todas maneras, divide como punto del día, evidentemente. Tenemos que pasar a la votación de la moción, aunque la validez de la moción como tal ya es la que es, pero hay que pasar a la votación. ¿Votos a favor de la moción presentada en su momento? ¿Votos en contra? ¿Ningúmenes abstenciones? Muchas gracias. Pasamos al punto número cuatro. Aprobación definitiva de la cuenta general. Considerando que la cuenta general del ejercicio 2009, junto con toda su documentación anexa a la misma, según la legislación vigente, considerando que el titular de la intervención municipal de fondos procedió a la formación de la cuenta general de esta corporación correspondiente al ejercicio económico 2019, conjuntamente con toda su documentación anexa al mismo, finalizados dichos trabajos y obtenida la documentación correspondiente, la intervención municipal procedió a emitir los correspondientes informes en relación a la aprobación de la cuenta general. Considerando que, con posterioridad, la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento, de sesión celebrada en fecha 1 de julio del 2020, emitió el correspondiente informe preceptivo, considerando que, mediante anuncio publicado en el BOE de Soria, número 81, del 17 de julio, la cuenta general, conjuntamente con el informe de dicha comisión, fueron objeto de exposición al público durante el plazo de 15 días, durante los cuales, y ocho más, los interesados pudieron presentar reclamaciones, reparos o observaciones. Considerando que, de conformidad con el contenido de la certificación librada por el secretario general de la Corporación, durante el plazo de exposición al público de dicha cuenta, y ocho días más, no se han presentado alegaciones, en base a todos los puestos, la Alcaldía propone, a pleno de la Corporación, el siguiente acuerdo. Aprobar la cuenta general del ejercicio 2019, integrada por la cuenta general de la entidad local y el balance de situación y cuenta de explotación de la sociedad unipersonal Burósma Sociedad Limitada. Segundo, remitir la cuenta general aprobada, junto con toda la documentación, que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Aprobado por el Real Decreto Legislativo 2 barra 2004 del 5 de marzo y en cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 2 barra 2012 del 27 de abril y de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Y, además, normativa concordante al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Entonces, ¿quieren aportar algo a este punto? Tiene la palabra el señor Pardo. Muchas gracias, señor alcalde. Nuestro grupo lo va a apoyar. La cuenta general, además, se trata de un documento técnico contable muy unido íntimamente a lo que es la liquidación del presupuesto y hemos repasado, evidentemente, la liquidación del presupuesto en lo que es la cuenta general del año 2020 y, desde luego, nuestro voto va a ser totalmente favorable al tratarse de un documento perfectamente redactado y dirigido, el 19 de abril, perdón. Muchas gracias. Gracias, señor Pardo. Nada que… el señor Rava no quiere aportar nada. Nada. Pues, si les parece y no hay nada que aportar, pasamos a la votación de este punto. ¿Votos a favor de la aprobación de la cuenta? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 5. Instalación de la marquesina como refugio para los usuarios del transporte escolar de Osma. Los niños en edades comprendidas entre los 2 y 18 años de la localidad de Osma acuden al Colegio Manuel Ruiz Zorrilla y al IES Santa Catalina de la localidad del Burgo de Osma. Para ello, está habilitado el correspondiente transporte escolar, recogiéndolos y dejándolos en un punto de la calle Ricardo Ayuso, ubicada en el centro de la población de Osma. Este ayuntamiento pretende adaptar este punto de parada escolar, dotándola con una marquesina con banco para resguardar a los niños y niñas de la interperie, haciéndoles la espera más agradable y atendiendo así, a su vez, a las peticiones de los padres. Con este fin y por la presente, se solicita la dotación de una marquesina en la calle Ricardo Ayuso de Osma para resguardar a los niños. Esto es un poco el escrito, es la carta que realmente se mandó a la Junta de Castilla y León, requiriéndole la posibilidad de la colocación de una marquesina, y está fundamentado y solicitado por parte de los vecinos de la localidad de Osma por necesidades más que lógicas y, sobre todo, por las esperas a la interperie de los críos y de los no tan críos de la localidad de Osma. Evidentemente, es un punto que perfectamente podía estar fuera del Pleno, pero que, evidentemente, por requerimiento, en este caso, de la Junta de Castilla y León, tiene que haber acuerdo plenario para lo mismo. Se han analizado la ubicación de la calle Ricardo Ayuso, donde cumple, evidentemente, y así nos llega lo que es el certificado de disponibilidad de los terrenos por posesión, en este caso, del Ayuntamiento, para que no haya ningún problema. La marquesina tendrá unas medidas de un metro ochenta por dos ochenta y, en principio, en el momento que esto se apruebe, pues en breve se instalará en la localidad de Osma, en la ciudad de Osma, en la calle Dicha. Por lo tanto, si quieren aportar algo los portavoces de los grupos políticos al respecto, si no pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Punto número seis. Anexión a la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero. Considerando que, con fecha 7 de septiembre del 2020, se apreció la concurrencia de las siguientes circunstancias, valorar la necesidad de lograr el desarrollo integral del área geográfica del Duero y mejorar la calidad de vida de los habitantes de sus pueblos ribereños, entre los que se encuentra nuestro municipio, que hace inconveniente para los intereses de este Ayuntamiento la anexión a la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero. Considerando que, con fecha 7 de septiembre del 2020, se emitió informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. Considerando que, con fecha 7 de septiembre del 2020, se emitió informe por intervención sobre las consecuencias económicas de la adección a la Asociación, realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe de Secretaría, se propone a pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la adección del Ayuntamiento a la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero por los siguientes motivos. El interés de este Ayuntamiento de lograr el desarrollo integral del área geográfica del Duero y mejorar la calidad de vida de los habitantes de sus pueblos ribereños, entre los que se encuentra nuestro municipio del Burgo de Osma, Ciudad de Osma. Remitir el presente acuerdo a la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero, a los efectos oportunos y facultar, evidentemente, al alcalde para que, en nombre y representación de esta corporación, proceda a la formalización de cuantos documentos sean precisos para la efectividad del presente acuerdo. Únicamente, aclarar que la incorporación o la adección a esta asociación ribereña de municipios de la Ribera del Duero va un poco vinculada al proyecto de desarrollo turístico, principalmente de la comarca del Burgo de Osma. Entendíamos que la utilización, por parte de esta asociación, del río Duero como eje vertebrador para las diferentes actividades, tanto culturales como deportivas, para su difusión a nivel, en este caso, nacional principalmente y europeo, entendíamos que el Burgo de Osma no podía estar fuera de ello. Y menos si el coste anual, y que aquí informo, era de la cantidad de 1.000 euros. Por lo tanto, una vez analizadas lo que eran los estatutos de la propia asociación y, evidentemente, habiendo tenido unos contactos y unas reuniones previas, incluso habiendo estado en una de las juntas convocadas por parte de la asociación en Zamora, en la última que estuvimos como oyentes, evidentemente, la propuesta por parte de este equipo de gobierno y, en este caso, de la alcaldía, era la posibilidad de adherirnos a este proyecto. Tampoco tiene mucho más que decir. Yo creo que es un proyecto principalmente turístico y que va vinculado al desarrollo turístico de la comarca y que entendíamos que debíamos estar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cobo. Bueno, pues nuestro grupo en la comisión informativa se abstuvo. Ha estado valorando un poco lo que es… Hemos entrado en la información de lo que es la página web de esta nueva comunidad, que la conocemos, porque este ayuntamiento ya está asociado. Este ayuntamiento ya formó parte desde casi los orígenes de la asociación. Estuvimos varios años, no recuerdo bien, pero tampoco recogimos ningún fruto, ni maduro ni inmaduro. Sí que es cierto que la aportación económica que se hace a la asociación es muy reducida, pero no conseguíamos sacar sustancia. Si ahora ustedes creen que se va a poder sacar sustancia, pues bueno, vamos a apoyarlo, vamos a cambiar nuestro voto, vamos a apoyarlo. Aunque sí que trataremos, si usted nos lo permite, de hacer un seguimiento, es austivo de lo que hace la asociación, porque en algunos momentos nos ha dado la sensación de que valía un poco para viajar desde Soria a Oporto y de Oporto a Soria. No me refiero a ustedes, sino a los que forman parte de toda la asociación, evidentemente. Y al final rascabas un poco en las decisiones y en lo que se había conseguido y al final pues no veía sustancia. Lo digo claramente. Y bueno, vamos a dar ese voto de confianza. Este ayuntamiento ya estuvo, se marchó. Si se marchó fue por algo, porque no había nada que rascar. Y bueno, pues vamos a dar ese cambio de voto apoyando la propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pardo. Tiene la palabra el señor Navas. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Con su permiso. Vamos a apoyar igualmente como equipo de Gobierno la adhesión a la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños. Creo que es una ventana más que abrimos ya no solo al turismo nacional, sino incluso al internacional, al turismo deportivo. Y abrimos un montón de posibilidades nuevas que siempre están en auge, sobre todo del deportivo y vinculado al río Duero. Creo que es importante y que estemos ahí también es importante para ponernos a la altura de otros pueblos o municipios que están bañados por el Duero. Y creo que es importante que el Burgo de Orma también esté participando en ello. Nada más. Nuestro voto será a favor, claro. Gracias, señor Navas. Tiene la palabra el señor Cuesta. Bueno, decir que la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero lleva funcionando desde 1994. Son 26 años ya. Y que desde sus inicios tiene el firme compromiso con el desarrollo sostenible del Duero, convirtiéndolo además en un elemento de dinamización cultural y económica. Dicha asociación cuenta con 44 pueblos, por los cuales corren las aguas de este río. Y pueblos como son Duruelo, Aranda de Duero, Tudela de Duero, Valladolid, Tordesillas, Toro, Zamora o localidades portuguesas como Miranda de Odouro, Lamego o Porto. Cada dos años cambia la presidencia de esta asociación. Dos años, una localidad española y dos años, una localidad portuguesa. La anterior presidenta fue la alcaldesa de Alanda de Duero. Actualmente, el presidente es Artur Núñez, que es alcalde de Miranda de Odouro, que nos ha visitado hace unos meses en el Burgo de Osma, que es un enamorado del Burgo y que tiene unos contactos a nivel europeo, válgame la expresión, de la leche. Con lo cual creo que nos podemos beneficiar. También es un enamorado, por cierto, de los torrenos del Burgo. El día 14 de julio, el señor alcalde y un servidor estuvimos como invitados en la última asamblea de esta asociación en Zamora. Y esperamos que en la próxima asamblea podamos participar ya como socios y no como invitados. Beneficios. Usted, el señor Pardo y yo, estuvimos en un coloquio hace poco con el tema de presura 2020 y ahí yo ya comenté algunos de los beneficios que podemos tener. Se está hablando de rutas turísticas a caballo, rutas turísticas en caravana, en bicicleta. Y aparte de eso, se va a hacer una guía desde el inicio del Duero en Duruelo hasta Oporto, en el que se va a meter en esa guía todas las ciudades o pueblos que están en el margen del Duero, con sus respectivos hoteles, con todo lo que tienen esos pueblos. Con lo cual, y como bien ha dicho, son 1.000 euros al año, que creo que vamos a sacar suficiente, suficiente, de verdad, suficiente renta a estos 1.000 euros. Entonces, vamos a votar a favor por ello. Muchas gracias, señor Cuesta. ¿No tenemos que aportar? Señor Pardo, dile la palabra. Desde luego que todo vale para sumar. No cabe la merduda que hay que abrir ventanas, que hay que abrir experiencias. Evidentemente, nuestro voto de abstención en la comisión fue porque conocíamos cómo ha funcionado la asociación hasta hace unos años. Si ahora hay posibilidades nuevas, que lo iremos viendo, evidentemente, pues evidentemente nuestro grupo no va a dar un portazo a esa posibilidad. Además, les digo una cosa, la tarea que ocupo como diputado provincial, en el ámbito de turismo en la Diputación Provincial, también conocemos la herramienta de lo que es la promoción del Duero. Hoy, por cierto, salía una información de que la Junta de Castilla y León había derogado la señalización de la ruta del Duero. O sea, que no cumplía, eso también habrá que mirarlo, a ver a quién le corresponde esa situación. Pero bueno, todo lo que sea abrir ventanas, todo lo que sea abrir posibilidades, vigilándolo y comprobándolo, aunque por mil euros, posiblemente uno puesta en todas las asociaciones del mundo, pero que estaremos pendientes de ello y por eso va a ser nuestro apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pardo. ¿Algo que aportar, señor Damas? Bueno, únicamente, simplemente por aclarar un poco este punto y es muy sencillo. El hecho, la explicación que el señor Cuesta ha dado con respecto a la presidencia, primero agradecer, evidentemente, a los grupos políticos de esta corporación el apoyo a esta propuesta de adhesión a la asociación, decir únicamente que es muy posible que este tema, es posible que en dos años estemos tratando el salir de ella, si vemos que evidentemente no tiene ningún sentido. Nosotros vimos, por suerte, hemos podido, yo he podido analizar personalmente, como bien dice el señor Pardo, en el tiempo que estuve como diputado de Turismo, algunas de las actividades planteadas por parte de esta asociación, concretamente en Miranda de Douro, me di cuenta que la interrelación del presidente actual de esta asociación en Europa nos puede dar más ayudas, o sea, más privilegios que otra cosa. Al final, el señor Artur Núñez, es verdad que yo creo que están, desde Europa, están planteando como trajes a medidas en cuanto a ayudas a lo que es el eje vertebrador del Duero y que, evidentemente, nosotros, en el tiempo que este señor esté, y mientras veamos esa posibilidad, entre comillas, comercial, debemos de estar, evidentemente, por el coste que tiene, sin más. Por lo tanto, mi voto en concreto y el voto del señor Cuesta van a ser a favor. Así que pasamos a la votación, si les parece. ¿Votos a favor? ¿Se aprueba por unanimidad? Muchas gracias. Continuamos con el punto 7. Aprobación, festivos locales para el 2021. Vista la comunicación recibida del 11 de septiembre del 2020 de la Oficina Territorial de Trabajo de Soria, en la que nos indica la imposibilidad de fijar días de fiestas patronales en domingo, se rectifica el informe previo, quedando como siguiente. La localidad del Burgo de Osma, días 17 y 18 de agosto, Virgen del Espino y San Roque. Osma, día 23 de julio y 17 de septiembre, Santa Cristina y San Mateo, respectivamente. Alcubía del Marqués, 6 y 7 de agosto, San Lorenzo. Barcebalejo, 24 y 25 de septiembre, Virgen de los Valles. Verzosa, 23 y 24 de agosto, San Martín de Tous. Lodares, 6 y 7 de agosto, Virgen del Pozo. La Olmeda, 6 y 7 de agosto, Virgen del Rosario. Torralba, 6 y 7 de agosto, San Juan. Valdeluviel, 6 y 7 de agosto, Virgen del Pilar. Valdenarros, 20 y 21 de agosto, Virgen del Rosario. Bildé, 20 y 21 de agosto, San Benito y la Virgen de la Asunción. Barcebal, 27 y 28 de agosto, Virgen del Espino. Santiuste, 6 y 7 de agosto, San Justo y Pastor. Y la Rasa, 14 y 15 de junio, San Antonio de Padua. Esta es la propuesta, evidentemente, de los días de fiestas locales y patronales de las localidades, tanto del Burgo de Osma como las agregadas. Por lo tanto, no sé si hay algo que aportar al respecto, si alguien quiere aportar. Si no, pasamos a su votación. ¿Votos a favor? ¿Se aprueba por unanimidad? Punto número 8. Dación de cuentas de las resoluciones de alcaldía desde la número 70 barra 2020 hasta la número 442 barra 2020. Señora secretaria. ...de los decretos de alcaldía adoptados desde la última sesión penaria celebrada, desde el número 70 barra 2020 hasta el número 442 2020, atendiendo al cumplimiento de la delegación legalmente establecida de dar cuenta de los decretos de alcaldía emitidos desde la convocatoria del último pleno ordinario hasta la convocatoria del actual, participando a todos los concejales que forman parte de la corporación a que soliciten toda la documentación e información que necesiten derivada de ello, por escrito, para que se pueda autorizar formalmente. Muchas gracias, señora secretaria. Punto 9. Informes de alcaldía. En los informes de alcaldía, únicamente explicarles que, a través de la Comisión de Urbanismo, haremos un planteamiento y llevaremos un planteamiento, y en el cual, además, también agradeceríamos cualquier tipo de apuesta o idea que propongan, sobre todo para la propuesta de planes provinciales para el ejercicio 2021, que, además, tendremos en breve y convocaremos en breve, puesto que el plazo por parte de la Diputación Provincial para el planteamiento se cierra el 31 de octubre. Únicamente informarles que la propuesta por parte de esta corporación o de este equipo de Gobierno este año va a ser planteamiento de proyectos cerrados, o lo más cerrados posibles, para no dar esa ambigüedad que en otras ocasiones hemos llevado y poderlo plantear. Yo creo que intentar sacar un poquito más a nivel de la Diputación Provincial en cuanto a partidas económicas. Punto número 10. ¿Alguna cuestión de urgencia? Por parte de la alcaldía, ninguna. Punto número 11. Ruegos y preguntas. Señor Pardo. Una consiglia muy rápida, muy concreta. Sobre todo, ruego, ¿no? Ha citado que va a convocar la Comisión de Urbanismo y nos lanza la posibilidad de poder plantear propuestas, pero que no pase como el pasado año, porque al final no hicimos ninguna propuesta, porque no nos las pidieron. Seguramente se les pasó. Pero, bueno, no tiene mayor trascendencia si ahora mismo recogemos el guante y en la próxima comisión que convoquen de urbanismo nuestro grupo irá con propuestas, evidentemente, de determinadas inversiones que podrían incluirse dentro de los planes provinciales. Entonces, sería un ruego que no se olvide. Y otro es el de los decretos que hemos leído hoy, ¿no? Bueno, nosotros somos la oposición, tenemos más dificultad de acceso a todo lo que es la documentación municipal. Sí que es cierto que los servicios municipales nos están atendiendo perfectamente bien, ante cualquier petición que hacemos. Pero hoy, fíjese, señor Cobo, hemos aprobado, hemos dado cuenta en este pleno de 372 decretos que usted ha firmado desde el último pleno ordinario, que fue el pasado 2 de marzo. Entonces, si le quería pedir que, como los plenos ordinarios se celebran cada tres meses, que es cuando hay que dar cuenta de los decretos firmados, me gustaría que nos podrían remitir a nuestro grupo, como norma habitual, cada mes, el listado de decretos para poder hacer las tareas de control, como es nuestra obligación de lo que se hace en el ayuntamiento. Porque esperar tres meses y recibir, como hemos recibido, pues yo no sé, aquí 25 hojas, 19, 19 exactamente que las he contado yo. Con 372 decretos, bueno, a los que a lo mejor tenemos cierta experiencia en todo esto, enseguida vemos dónde puede estar la chicha, pero no se trata de eso, se trata de que podamos un poco trabajar con más yor normalidad. Por eso el ruego es que nos puedan emitir, enviar el listado de decretos cada mes. Porque al final, por no esperar el tercer mes, que parece un poco exagerado. Esos dos ruegos, el ruego de planes provinciales, en la Comisión de Urbanismo y el ruego de los decretos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Pardo. Únicamente, y esto casi lo hago como pregunta en este caso a la señora secretaria, yo no sé si están habilitadas todos los grupos políticos para acceso a la información de los decretos, a través del programa Gestiona, que es con el que trabajamos. Lo que pasa es que es bastante complicado que ellos puedan acceder a los decretos de manera individualizada, obrante de cada uno de los expedientes, si no se les explica cada uno de los decretos que forman parte de cada expediente. Eso es una labor urgente, eso es lógico. Ellos lo que están proponiendo es que toda la relación de decretos que se vaya efectuando cada mes. Sí, sí, lo han entendido perfectamente. Sí, sí, que no hay ningún problema. Pero, es decir, ellos tienen acceso a la documentación de los expedientes de los órganos colegiados de los que forman parte, así como de los acuerdos de Junta de Gobierno, que se les está dando ahora, creo que ya sí, con la periodicidad… Faltan los últimos de llegar, pero no sé. Bueno, pero están con la periodicidad debida y los decretos de alcaldía, pues evidentemente en los plenos, que es donde se les tiene que hacer llegar. Así que es cierto que en esta ocasión, teniendo en cuenta la situación que hemos vivido, en la que no hemos podido celebrar órganos colegiados porque no se podían hacer reuniones, hay una acumulación de decretos desde el anterior pleno ordinario que no es lo habitual. Bueno, aclarado perfectamente. De cualquier manera, tomamos nota al respecto del ruego y que conste de acta la solicitud para intentar de alguna manera que todos los meses se les pueda pasar esos decretos de alcaldía. Como es un pleno ordinario, evidentemente, doy la opción de que alguien del público, si tiene alguna pregunta, lo que pasa es que esta vez, si hay alguna pregunta, le cedo el micrófono para que la haga y se les escuche. No sé si alguien quiere preguntar algo, están todos su derecho, y si puedo contestarlo, se lo contestaré. Pues nada, agradecerle su presencia a todos. Buenas noches y se cierra la sesión. Gracias.